como están en el de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí hoy en especial ops de nuevo vamos a volver a jugarlo porque vi que el vídeo anterior que subí de este juego le costó tiene muchas visitas tenemos visita y pensé de que le gustaría pero otra vez pero hoy decidí hacer lo mismo nuevo solamente de que hoy lo haremos hablando con audio no haremos como dica como siempre lo hago a mí me gusta hacerlo con música porque no se me siento que me da una mejor en toque que es mejor porque a mí no me gusta casi hablar en tanto vídeo ya lo han visto me conseguí es el franco y esta skin y también skin aquí está hoy jugaremos con este king bueno vamos a jugar en el vídeo anterior jugamos en la en la piscina hoy jugaremos en la casa cancelar esto si la pareja si pueden buscarme como todo rico 37 38 38 puede buscarlo como todo rico y si sabe de qué significa todo rico déjenmelo en los comentarios del vídeo ok somos del equipo verde vamos vamos a mucho tiempo que no no hubiera algo así y si muerto porque hay que tener problemas bueno aquí tenemos que tener mucho cuidado porque te siempre se estarán apuntando con los fracos camperos hoy veremos si podemos ganar no iremos por aquí abajo y esto otra que descubrí al estar jugando tantos días y le he agarrado un vicio me llevo la kill soy bien verdes lo que seguimos este juego pueden descargarlo encontrarán gratis en la play store y apple y me busquen con todo rico 36 38 38 38 el nombre aparecerá en pantalla pueden invitarme y jugaremos con suscriptores no sé cuándo pues estaré jugando con suscriptores veré cuándo cuando jugaré con ustedes y además para que brindar a ver así por el trono a ver así por el trono ah 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 algo bueno este juego que te puede puede estar disparando y te puede estar curando a la vez muere perro esto esto es bueno me gusta aquí ya saben pueden encontrar el juego gratis pueden encontrar el juego gratis pueden encontrar el juego gratis en la play store toma de guía y nos queda un minuto la y si quiere que juguemos otra partida y también quiero explicar en este mismo vídeo porque estaba tan inactivo respuesta muy sencilla como mucho ya sabrán yo me enferme y no me no había poder ser vídeo pero y de paso no sé por qué no funcionaba la aplicación con la que grabó y tuve que instalar otra una nueva con la que estoy grabando justo ahorita y se me va muy bien vamos 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 ok wow ese sí un botiquín ok ya ganamos ya ganamos ganamos bueno gente esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben pueden regalarme un me gusta pueden darle al botón de me gusta pueden suscribirse a mi canal y es primera vez que vemos en mi vídeo sabes que no te cuesta nada nos vemos en la próxima adiós